Los rumores se escucharon, los patrones se arreglaron, la sierra y tierra caliente Ya todo está controlado, decidieron respetarse sus terrenos y a su gente Todos con el tiro arriba, van defendiendo a su jefe Los patrones de la empresa junto con los comandantes, una tregua ya pactaron Todos en su territorio ya volvió a ser como antes, la violencia ya ha acabado Todos los cerros quedaron, repletos de varias muertes Esa sierra de guerrero cuanta fama ya ha ganado por su gente que es valiente Por los pilos de la sierra, por la costa y por Arcelia, por toda tierra caliente Andan en trocas blindadas, con los radios al pendiente Más de un año ya peleando, así veían los comandos Muchos valientes cayeron en el camino, han quedado por defender su legado Se admiran y se respetan para aquellos grandes jefes Comandantes y sicarios Lo prohibido es peligroso y para ser poderosos se necesitan agallas Mis respetos pa' la mañatra y gente que no les falla y no se andan por las ramas Esta tregua se respeta, los jefes son los que mandan He respetado niveles, me he ganado mi legado y eso es gracias a mi gente Seguiremos siempre firmes, lo digo con gran respeto para todos los valientes Arriba todo guerrero, yo soy FM hasta la muerte Me despido de esas tierras, me regreso a mi plaza para cuidar de mi gente Se retira de Huichuco, de la M y la bandera y de buena vista parientes En Morelos ahí nos vemos, el Cali sigue presente Más de un año ya peleando, así veían los comandos Muchos valientes cayeron en el camino, han quedado por defender su legado Se admiran y se respetan para aquellos grandes jefes Comandantes y sicarios Increíble Gracias por ver el video.